El más grande sigue siendo River Plate, el campeón bajo el roso de la historia. El más grande... Ah, está mal el confesor. Bueno, vamos a hablar de River porque el más grande dice la canción y hablamos de Gallardo, que sin dudas es el más grande técnico en la historia de River. Lo ha mostrado... ¿Sasca Ramondías más ganador que Ramondías? Más ganador que Ramondías en números. Vamos a repasar un poco lo que es este ciclo de Marcelo Gallardo. Que tiene nueve títulos, nueve títulos. Por eso decimos que es el más ganador. Dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, fundamentalmente por esto, ¿no? Dos Copas Libertadores hacen que ya sea el entrenador más importante de la historia. Y la Ciclianchi en boca tiene... Y contalo con las manos. Y lo mismo con la Champions League, digamos, haciendo un paralelismo. Hay pocos entrenadores que ganan la Copa Continental, la Copa de un continente de clubes con un mismo club. ¿Cuál es la deuda de Múnico Gallardo? Si es que la tiene, ganó una liga local. Siempre la ha dejado un poco de lado. No ganó ni un torneo local. Mirá, yo pensé que entre los nueve... Ya ganó una Copa Argentina. Bueno, de hecho ganó dos. No, pero la liga no la ganó. No, no, no. Y la otra deuda, que en verdad no es... Él tiene una deuda con el Mundial de Clubes como jugador. No ganó en el, en verdad, la Intercontinental. Y en el 2015 perdió también como entrenador. Sí lo gana igual Albamino Veira como de este campeón de América y del mundo. Esto es lo que le queda a Marcelo Gallardo que River eligió, atención, porque ahora lo que se viene ahora es mostrarle al hincha de River cómo sigue la ruta. Cómo es la hoja de ruta de Gallardo y de sus dirigidos. River eligió no volver a Argentina, porque esto implica un viaje muy largo para estar muy pocas horas acá. Tardes dos días, claro. Se va directamente el lunes y el mar, el lunes es festejos, descanso. El martes se va rumbo a Abu Dhabi. Así sigue porque ahí nos vamos a ir, ya empieza la preparación y nos vamos a ir directamente al 18. Está más cerca, además, a Madrid de Abu Dhabi. Es un viaje un poco más relajado. Más cerca, sí, mucho más cerca. Estamos hablando de una semanita, un poquito más de una semana que falta para el debut de River. El rival a confirmar sale de tres rivales. Tres rivales, uno de Nueva Zelanda, uno de Túnez y uno de Emiratos Árabes. Entre esos tres. Si gana, juega la final el sábado 22. Si gana, juega la final el sábado 22. Vos decís contra el Real Madrid, no se sabe si es contra el Real Madrid, que también tiene una semifinal. Hoy vi los equipos, uno de Nueva Zelanda, uno de Túnez y uno de Arabia Saudita, que le toca a River. Eso son los que le toca a River. Los que le toca al Real Madrid es México o Japón, el rival de Japón, que también se supone que el Real Madrid lo va a pasar. El Chivas de México, ¿no? El Chivas de México, que lo va a pasar. Digo, se supone porque es... Es un poco más difícil le toca al Real Madrid que a River. Lo de River parece bastante accesible. Y un detalle, Franco, que el Real Madrid que le toca a River es el Real Madrid más terrenal de los últimos por lo menos 10 años. Claro. Por lo menos 10 años. Son esas oportunidades como le pasó, en serio, a Vélez con el Milan. El Milan venía ya cayendo como le pasó ahora al Real Madrid, ¿no? Después de ser el mejor equipo de una década, lo agarró en el fondo, ¿no? Bueno, de los últimos... En el fin de ciclo. En el fin de ciclo. De los últimos cuatro mundiales de clubes, el Real Madrid ganó tres. Claro. En los últimos cuatro ganó tres. Lo mismo con las Champions. Así que estamos hablando de un equipo muy ganador, pero que viene en caída. Lo agarró el Indicito Solari. Sí. Agarró el Indicito Solari, alguien que ha jugado en River, que ha ganado en River muchos títulos. Pero es un Real Madrid terrenal, que se equivoca mucho, que ha jugado partidos de Copa de Liga, o mismo de la Liga Española, y no le ha ido muy bien últimamente, por más que el Indicito Solari ha como equilibrado las aguas del vestuario, que está muy complicado. ¿Qué pasa extraño a Cristiano? ¿Qué pasa con las figuras que tiene el Real? Es un error garrafal, garrafal de la dirigente del Madrid, de dejar ir al jugador más ganador de la historia, con Stefano del Real Madrid. Claro. Y clave, que ahora está haciéndose un show en Italia, ganando, es la Juventus de Cristiano Ronaldo, es el equipo con más puntos en Europa. Claro. Logró más puntos en Europa, claro, el error del Real Madrid, que no lo tiene ahora a Cristiano Ronaldo para jugar contra River, será un Real Madrid repleto de estrellas, pero es terrenal. Bueno, bien, porque siempre es difícil enfrentar a estos equipos europeos, que son realmente muy importantes, bien, digo, para la gente de River, porque se va a encontrar con un equipo con alguna chance, ¿viste? Que si no, el Real Madrid y Cristiano era imposible. No. Tenía que tener... El Real Madrid y Cristiano Ronaldo a San Lorenzo, ¿te acordás? Le jugó el primer tiempo, el segundo tiempo bajó la máquina. Sí. Es así, estos equipos tienen muchísima diferencia de jerarquía, por una cuestión lógica.